de Huachinango Puebla bueno, vamos a proseguir en esta mañana voy a dedicarle unos temas que me pidió mi compadrito el tiburón, ahí cerca de Texcoco, Estado de México a través de mi amigo el Salserín Tibiri que esta mañana nos acompaña también así es de que bueno, pues vámonos rápidamente quiero ponerle tres temitas que me pidió de cumbia porque le encanta a mi compadrito compadrito que estés muy bien cuídate, no vayas a salir a hacerla hacerla de pedo por ahí, y si sabes y si sales, ponte tu pinche bozal compadre ok, así es de que también un saludo para mi comadre, tus hijos para toda la familia de mi amigo el Salserín Tibiri iniciamos con tres temitas que me pediste compadrito, vámonos rápidamente con el primero que nos dice y suena así ahí estaba a mi compadrito el tiburón mi comadre Paula oye como dice tema de Lucy de Buchaibé llegó la organización el señor amigo el señor y amigo Gil García también mi amigo el Pica Ricardo Pica Ricardo, perdón taller de tres máquinas, cómo no los carnavales de curramba los vencedatos del mundo los carnavales de curramba los vencedatos del mundo porque es un presidente porque es un presidente compadrito compadrito dada la voz usted me pide una cumbia sabe que no pongo cumbias cumbias peruanas no manche ahí va, dice alguna otra que no sea cumbia peruana compadre cumbia poblana oye, ¿cómo dice? ahí va Lucy y compadrito tiburón ahí va échale compadre tiburón échale compadre tiburón venga que venga suenen los tambores que suenen los tambores llegó Jessica de parcerito de Colombia buenos días Jessica es de Santiago de Cuba señor buenos días también mi amigo Jaramillo ahí va ahora mi amiga Jessica cara de parcerito de Colombia buenos días gente de Colombia gente de Santiago de Cuba este se lo pongo morado compadrito dada la voz sabe que yo porquerías no pongo la neta no mamut eh eh como dice que que fíjale ponemos el cochino compadrito no se preocupe órale pues estamos y se la ponemos por Puerto Rico no hay pedo ya sabe que poblana ni peruanas ni maíz eso no va conmigo está para el sonido tejano buenos días sonido tejano estéreo buenos días para mi compadrito Víctor Estrella buenos días primer tema en esta mañana para para complacer a mi compadrito el tiburón hasta donde quiera que estés compadrito con mucho cariño te mando un fuerte abrazo y cuídate y si sales no mames ponte tu cubrebocas porque tú eres bien pinche necio te pareces a muchos güeyes que se van de vacaciones o que andan haciendo pinches bailes este clandestinos o que van a su pinche cabina toda llena de cuanta madre ahí cuanta gente no saben que se pueden contaminar pinche gente estúpida neta ya me dio pinche coraje me voy a encuerar así es de que bueno nos vamos rápidamente señoras y señores para mi compadrito el tiburón esto que nos dice la cumbia de la chapincita complaciéndolo compadrito que estés bien te mando un abrazo buenos días amiga jéssica claro que sí dígame cuál es mándeme un privadito por favor amiga jéssica ahí va para mi compadre el tiburón ahí va es de ver no california para sonido tejano estéreo ahí va a mi compadrito y mi comadrita a que le jala la pinche mano al Foris pero le quitaba los pinches dedos padre paula saludo de que no se llevan alcohol ajá víctor lanín rodotes compadrito tere compadre tere compadre tere compadre tere compadre paula cumbia chapincita usted para mi compadre tiburón ahí va saludos compadrito víctor estrella tere compadre tere compadre moviendo tus jaleas esa terea la cumbia chapicita para otra vez si tuvieras la cumbia ven y muérete conmigo lanzaremos esta cumbia juntitos los dos para mí para mí para todas las campinas guatemula y a ver más qué pasa qué pasa chale compadre bellos recuerdos años setenta y ochenta la chapincita marina cómo no marín porquesta gallito chale tomás bolina venga bueno pues se fue la grabación en esta mañana para mi compadrito tiburón y para mi comadre paula y también para mi amigo el salserín tibiri hasta el estado de tescoco o el estado de méxico pero ahí cerquita de tescoco que se me olvida el nombre de esa colonia pero bueno ahora voy a poner para terminar complaciendo a mi compadrito el tiburón y a mi comadre paula voy a poner un temita que yo tuve el honor el gusto el placer la satisfacción de tener a este señor Geber Castañeda aquí en mi cabina hace aproximadamente un no sé tres años aproximadamente que vino el señor Geber Castañeda y estuvo aquí con nosotros pero esta canción cuando él pertenecía al grupo de los bestiales hizo nada más y nada menos esta esta cumbia que a mi compadre tiburón y a mi comadre paula les encanta les fascina esto dice se llama la cumbia lastimera señor Geber Castañeda con los bestiales llegó la nalguita Bernabé buenos días la cumbia que lastima la lastimera ahí va cumbia 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 lastimera tu llanto me roba la vida entera cumbia cuando vas llorando yo siento yo siento que mi alma por ti se va desgarrando no no quiero que sufras así porque si tú mueres muere la alegría cumbia querida de mi país hoy nomás hoy nomás padrito recuerdos chelepiano de chelepiano cabrón cumbia cumbia lastimera el señor Geber cuando cantaba los bestiales saludos saludos también esta mañana para Tomás Molina buenos días ahí va con Pachito Víctor la nalguita Bernabé la cumbia lastimera y compadrito y burón ahí va vaya María gózala cumbia cumbia lastimera saludos Tomás saludos Tomás tu llanto me roba la vida entera cumbia cuando vas llorando yo siento que mi alma por ti se va descarrando no no quiero que sufras así porque si tú mueres muere la alegría cumbia querida de mi país otro cachito de piano otro cachito de piano señores quiero llorar vaya mi negra linda que ya está un poco mejor le dan a la voz cuanteme tantito ay cumbia lastimera ay 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 para mi compadrito cerquita de este escojo vámonos ese piano pinche favorito piano cumbia cumbia lastimera tu llanto me dice ya te mando un saludo Júpiter está transmitiendo tú eres el chingo cuando vas llorando y nadie es más que nadie todos somos igual ahí va por ti se va cumbia lastimera ánimo jéssica ánimo jéssica de mi país venga el piano venga el piano ah qué bonito piano qué bonito piano para el Foris para mi compadrito para mi compadrito tiburón ahí va ah que llore que llore y que se revienta el piano cumbia cumbia, cumbia lastimera tu llanto cumbia, cumbia lastimera tu llanto me roba la vida entera cumbia cuando vas llorando yo siento que mi alma por ti se va descarrando No, no quiero que sufras así Porque si tú mueres, muere la alegría Un día querida de mi país ¡Vaya, mi negra linda! El humilde de Tupac, Boris Cumbia, cuando vas llorando Yo siento que mi alma por ti se va desgarrando No, no quiero que sufras así Porque si tú mueres, muere la alegría Un día querida de mi país ¡Vaya, mi negra linda! Bueno, pues hasta ahí con el temito Para complacer a mi compadrito El Tiburón Esta mañana, compadrito, para ti Para mi compadrita Paula